Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino Pensando que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza No puedo captar tu sonrisa, plasmar tu mirada Porque poco a poco solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Con mucha paciencia porque siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Es poco el trabajo adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Yo sospecho que no tienes prisa Y que te complace ver que poco a poco Solo pienso en ti, solo pienso en ti ¡Gracias por ver el video!